muy buenas a todos chavales que estamos en un nuevo vídeo de mi canal en la plantilla más chetada de todo cifra 15 de la que yo he probado con de hecho en twitter y bueno pasar por el canal de los cofasares que es un buen youtuber de cifra que está bastante bien tenéis su canal en la descripción y pasaros por la página de descripción de monedas unfifa.com con el código Beltrán tendréis un 2% de cuenta de verdad que está muy barata ese millón a 5 euros en play pasar aunque sea y mirar los precios bueno si queréis una plantilla chiquita y se me dais podéis dar el asco esta es la plantilla vamos a ver ahí vale más o menos sobre unas 300 mil monedas y por ti le vamos a tener al setado de begovic como se ve aquí pero la verdad que es un portero bastante alto uno no uno no dos metros con 84 de salto 81 estirado a 85 reflejo un portero chiquitadísimo la verdad que el portero podéis elegir pero bueno con este deporte no me ha ido bastante bien en el lado central vamos a poner a partir de ahora ya calidad plata le vamos a buscar y no lo de hecho vamos a poner a ocorre el central un nuevo central el más rápido del fifa con 81 de ritmo y un físico 83 un gol en 13 partidos es bastante joven la verdad tiene 20 y 22 años y ahora os ocurre del central del aston villa este central no tiene prácticamente nada que decir malo tiene 20 vale una 23 mil monedas es muy bueno es muy bueno para lo que vale y ahora de otro central tenemos a bergini que vamos a ver es que este bergini para mí es el mejor central de la premia y por delante de mangal y compañía bergini es su central que no hace más parece que no pero 76 de ritmo y 72 de físico y jugamos bien al fútbol cinco mil menos nada más uno de los más baratos del del equipo y bueno es que bergini para mí es un central que va sorprendido yo cuando juegue mirad está esta plantilla viene de parte de pedro fifa youtube que está abajo al link del canal descripción suscribirse a su canal porque esta plantilla es gracias a él que juego contra el mismo partido y es que me ganaba siempre da igual a equipo que yo tuviera porque es que no había otro forma de esto parecía en puyol en que mover el tiempo y bueno en la tres que no tenemos a un lateral conocido de plata como es van anjol que tiene lo interno del ritmo sentido de físico y 79 de regate 25 y manada vale para barán con un centro que lo usa creo que se recuerdo mal charly para la yul y bueno pero les entras de partidos pero está bastante bien barán como que central uno de los mejores entrar digo yo lateral izquierdo del fifa sino el mejor de por detrás de marcelo y bueno este holandés que es bastante buena lateral derecha debemos de tener a klein en la 3 de hecho creo que es del sound town no lo creo muy bien y bueno la 3 de hecho otro que vale 21.000 monedas ya más o menos siempre 20.000 20.000 1.65 de altura 86 de ritmo bastante rápido klein y bueno rendimiento del jugador del jugador harto en ataque y normales defensa en un lateral derecho para mí buenísimo en la defensa es brutal y bueno ojo a los bombes de centro que tenemos aquí vamos a empezar con cúdete que éste esta semana pues ha hecho un gol al manchester united tremendo desde el plato por momento porque estamos aquí esto tengo yo de mcd para que lo que hace este cuyo te hace un trabajo por 7500 monedas brutal está el lado de ramírez que es el otro de oro vamos a ver aquí el oro está bueno solo y es que va bastante bien porque los dos corta muy muy bien son buenísimas que nada es que este equipo es buenísima ya estoy diciendo comprado ramírez por 22 mil maneras cuando estaba barato ahora están 35 mil más o menos 10 goles 172 partidos 20 una existencia 3 pennaval a 3 feligranas 88 el ritmo que pueden pasar un medio centro es bastante rápido de uno de los mejores medio centro para mí 82 de regate y 73 de físico y ahora vamos con la parte vamos allá arriba primero vamos con el medio centro ofensivo en el que vamos a tener a aluco un jugador que yo no conozco de nada y cuando es jugador contra él te hace una ser skill tiene 77 regate pero parece que tiene 88 o 90 porque es brutal lo que te hace aluco son aluco 87 de ritmo 70 de pase 77 regate 2.500 monedas creo que es el más barato quitando a begovic nueve goles en 13 partidos para hacer mi centro ofensivo y 6 existencia no está nada mal 4 de pierna mala y ahora ya vamos con la delantera que es la que vale más esto de eso tenemos a dayer vamos ahora aquí le damos un derecho y tenemos aquí en talleres el extremo derecho que la expresada de oro era jugador del total no recuerdo muy bien no se nos acuerdo pero ya yo sí recuerdo que era 75 de oro tiene 92 de ritmo 4 es que granada ya eres uno de los mejores jugadores con yo con los que yo he regateado es bastante bueno todo vale 13 partidos y 3 asistencias 4 de pierna mala y comprado por 68 mil 500 monedas es bastante bajito unos 65 pero para mí es uno de los mejores jugadores del equipo delantero centro tenemos a con la oro delantero al centro como ya sabéis chetadísimo el astor vila inglés que lleva 6 gol en 13 partidos asistencias 4 de pierna mala 3 de frígrana 75 mil monedas tiene una aceleración que este jugador no es normal parece cristiano ronaldo acelerando tiene 90 de ritmo pero tiene una aceleración buenísima buenísima valor esa aceleración que tiene y bueno a 180 altura también bastante bien de cabeza y bueno ya con el extremo izquierdo vamos a acabar con a salir del jugador más caro de plata el pasado creo que era gs más o menos y bueno tenemos a salir y extremo izquierdo 5 de frígrana que el sol la atención de precio 108 mil monedas comprado para estar ahí unos 140 mil 86 de ritmo y 82 de regate ahora es que se ha ido y al principio cuesta hacerle tranquillo pero cuando sabemos a menos jugar con él es buenísimo mete goles de falta mete goles haciendo regates brutal lo que hace este tío dos asistencias y seis goles en 13 partidos también y es que 15 estrellas de feliz ganada pues lo hace bastante bueno y bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la pantalla para mí machetada el que la pruebe que ponga un comentario en la descripción en la descripción en los comentarios y crees si queréis entrar en un sorteo de 51 de las temas que llegan a 50 likes así que darle likes y dar retweet aunque como de justo cuando suba este vídeo y está suscrito y bueno pero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos nos vemos adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.